A los pies de la Catedral de Santiago de Compostela encontramos estas huertas. Tanto en Galicia como en el norte de Portugal, la agricultura es un factor socioeconómico predominante. En estas dos regiones transfronterizas, expertos como Felipe y Juan, trabajan para transformar y revitalizar el suelo con composto orgánico y tecnosoles, dentro de un proyecto europeo. También es posible restaurar los suelos dañados. Como en esta antigua mina de cobre, la mina de touro, ahora hay árboles, reptiles y pájaros, mientras que hace 20 años aquí no crecía nada. Era el silencio más total, total. Ni una brinda de hierba. Toda la hierba que ves es del tecnosol. En este caso lo que queríamos conseguir era volver a tener una faunística, volver a tener vegetación, volver a tener capacidad productiva forestal. Y se ha conseguido. Se trata de un esfuerzo conjunto llamado Res2Balum, en el que participan tres ciudades portuguesas y cuatro españolas. En total, Res2Balum cuenta con siete socios, dos laboratorios universitarios y cinco empresas especializadas en tecnosoles o producción de composto orgánico. El presupuesto total es de 2,1 millones de euros, de los cuales 1,58 son aportados por la política de cohesión europea. En el laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela, los investigadores reciben diferentes tipos de compost a partir de residuos orgánicos, como residuos domésticos, estiércol, algas. Estudian las propiedades químicas de sus componentes y su capacidad de reacción en diferentes tipos de suelos. El compost favorece un nuevo ciclo de vida. Por ejemplo, las algas que se recogen en la playa, están allí, no se utilizan para nada y les han dado un segundo uso, y es que las recogen de la playa y las utilizan para preparar el compost. Entonces, bueno, pues es un poco el reciclaje de los materiales y de los residuos y darles una valorización, un nuevo valor para un uso posterior. Los resultados de la investigación en ambos países se comparten entre todos los socios del proyecto, como la empresa portuguesa de gestión de residuos Lipor, que recibe 60.000 toneladas de bioresiduos al año. Estos restos provienen de la recogida selectiva, se mezclan con los residuos vegetales, y el compost se obtiene después de algunas semanas de maduración en estos túneles. Aquí se producen 12.000 toneladas de compost al año. Es muy, muy importante contar con este tipo de instalaciones, no solo para tener compost, sino para recuperar nuestra materia orgánica y devolverla al suelo. Pero además, el compost es un importante sumidero de carbono. Con el compost, la economía circular echa raíces en esta región fronteriza.